Una llamada al número de emergencia alertó sobre el hallazgo de un cuerpo al interior de un domicilio en la región 95, maniatado, con un trapo en la boca y con un disparo en la cabeza de un arma calibre 9 milímetros. El cadáver fue identificado como Hipólito Itza Canché, de 55 años de edad. Cabe señalar que en junio del año pasado, el hoyo exceso recibió un impacto de bala que atravesó sus glúteos, cuando cuatro sujetos encapuchados dispararon en contra de él y su familia, en un domicilio cercano a donde fue encontrado su cuerpo. Lo anterior, debido a que estaba relacionado con la distribución de drogas, por lo cual no se descarta que su muerte haya sido por ajuste de cuentas. Un casquillo 9 milímetros encontrado en el lugar de los hechos confirmó a los peritos que se trató de un homicidio. El cuerpo presentaba un orificio en la cabeza, razón por la que perdió la vida de manera instantánea. Las autoridades no informaron si el cuerpo presentaba huellas de violencia, pero mencionaron que tenía varios días de haber sido privado de la vida. Cabe señalar que los sujetos que dispararon en contra de Hipólito Itza Canché el pasado 26 de junio del 2011, de acuerdo con la declaración del agraviado, formaban parte del grupo criminal Los Zetas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Alejandro García.